No tardes tanto, tanto el volver No tardes tanto, tanto el volver No tardes tanto, tanto el volver Con la gente que se encuentre un sí o un fin Busqué entre toda la gente El arquitectura hace el más paciente No tardes tanto, tanto el volver 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 Busque por toda la galería, las películas de nadie si no solo miras No sabes tanto, tanto de poder